Llegando al día de hoy, me gustaría compartir con usted un mensaje que llamé Un Fundamento Seguro. Es una especie de repaso de Romanos capítulo 1 al capítulo 4. En esta sección de Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, en su final, quiero hacer como un pequeño repaso. Déjeme contarle como introducción que hace poco visité la isla de Malta y la ventana de nuestro hotel daba al mar Mediterráneo. El agua era completamente transparente y desde el porch del hotel podía ver el suelo rocoso del mar. Era algo maravilloso para ver. También había una piscina que llegaba hasta la orilla. En una ocasión, vi a unos buzos que estaban tratando de tomar algunas lecciones básicas para poder luego ir a explorar la belleza del Mediterráneo. Uno de mis compañeros de seminario era un muy buen buzo. En varias ocasiones me contó de sus aventuras. Una de las cosas que me contó es que cuando un buzo está en aguas profundas, no hay manera de descifrar para dónde queda la derecha o la izquierda arriba o abajo. Uno no siente el peso del cuerpo y no percibe la gravedad. Como resultado, uno pierde el sentido de dirección y queda desorientado. Un buzo puede sentir que el moverse hacia un lado es en sentido ascendente y al moverse puede quedar en estado de confusión al ver que las burbujas van para un lado y no para abajo. Este amigo también me dijo que un buzo puede convencerse de que su percepción es correcta y bucear literalmente hasta que se le acaba el oxígeno y ahogarse. Cuando él estaba aprendiendo a bucear, una de las primeras cosas que le enseñaron es que debe confiar y guiarse por las burbujas. Si uno quiere salir a la superficie, debe seguir a las burbujas. No importa lo que uno sienta o piense, las burbujas nunca se equivocan. En la actualidad, este mundo en que nos toca vivir es como un grupo de buzos desorientados y confundidos. Todos están absolutamente convencidos que su percepción de lo que está bien y mal es la correcta. O aún peor, están siguiendo ciegamente la dirección de sus colegas, expertos, que dicen Viva así, crea esto, piense de esta manera, vaya en esta dirección. Según el libro, el día en que los estadounidenses dijeron la verdad, el 74% de los estadounidenses piensa que está bien robarle a los que tienen demasiado y no se dan cuenta. El 64% piensa que es aceptable mentir mientras no se lastime a nadie. Y el 93% dice que uno puede decidir temas morales a través de la experiencia personal u opiniones. No se dan cuenta que están nadando hacia la muerte, literalmente. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Michael Loffitz, el presidente de una organización misionera, me dijo que tuvo la oportunidad junto con su familia de visitar el Museo Británico hace un par de años. Tuvieron el privilegio único de estar frente a una copia original alejandrina, o sea, una copia griega de la Biblia escrita a unos 400 años del ministerio de Cristo en esta tierra. Este papiro alejandrino fue dado como regalo al rey James de Inglaterra. Este es el mismo rey que autorizó la versión inglesa de la Biblia que lleva su nombre, la Kims James. Entonces, esta familia estaba de pie mirando detrás de un vidrio, nada menos que la milagrosa pieza preservada de la Escritura. Michael me dijo, La Biblia, amigos, ha pasado a ser un libro perdido. Tal como un grupo de buzos que no se dejan guiar por sus burbujas, el mundo no sigue lo que la Biblia dice. No es solo un problema del mundo exterior, de los incrédulos y nada más. No. Millones de supuestos creyentes tienen millones de Biblias, pero las han dejado en las aguas de la incredulidad y ya no le prestan atención. El problema es que, si bien la Biblia está en la mayoría de los hogares, no está en la mayoría de los corazones. Hay una gran diferencia entre tener una Biblia en casa y tener una Biblia obrando en su corazón. Con ese fin, nosotros en esta iglesia estudiamos las Escrituras de forma meticulosa, ya que todos los que estuvieron aquí presentes en los últimos 16 años ya han estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Neemías y Ester en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hemos estudiado el Evangelio de Marcos, el de Juan, el Libro de los Hechos, y ahora la Carta de Pablo a los creyentes en Roma, el Libro de Romanos. Estamos en el proceso de descubrir que Dios no solo quiere que tengamos una Biblia, sino que la Biblia nos posee a nosotros, nos guíe, nos enriquezca y nos marque lo que está mal. Yo crecí en una época en la cual el tradicional Halloway no era un tema divisorio en la iglesia, ni tampoco era algo peligroso en la sociedad. Estoy hablando de unos 35 años atrás. Con mis dos hermanos salíamos a la noche e íbamos de casa en casa. También íbamos en bicicleta hasta un complejo de departamentos y allí golpeábamos tres puertas a la vez. Llenábamos bolsas de caramelos y dulces. Después a eso de las 10 de la noche regresábamos a casa y poníamos todo en el suelo. Las negociaciones que hacíamos con todo el motín eran bastante largas. En un mes o dos se me acababan los caramelos. Llegaba el momento en que me quedaban los últimos, los que menos me gustaban, pero algo es mejor que nada, ¿no? Mi hermano menor, que ahora es contador público y tiene su propia compañía, mostraba sus cualidades desde chico. Se comía un caramelo por día. Hoy quiero poner delante nuestro este estudio de Romanos. Quiero que le demos un pantallazo a esta primer sección de los capítulos 1 al 4. Preparé un bosquejo general para ayudarlo y luego voy a ir a un bosquejo más específico. Le sugeriría que tome nota del bosquejo más breve en el margen tal vez de su Biblia. La introducción del Evangelio, Romanos 1, del 1 al 17. Por favor, estamos ya comenzando a desarrollar este bosquejo que he preparado. La introducción del Evangelio está en Romanos, capítulo 1, del 1 al 17. Lo primero que queremos sacar de nuestra excavación en este libro de Romanos es la introducción del Evangelio. En el capítulo 1, versículos 1 al 17. Está mencionando el apóstol de Dios. Primero, se nos presenta la persona que entrega el Evangelio o el apóstol de Dios, el apóstol Pablo. Pablo comienza estableciendo su credibilidad como el mensajero de Dios. Francamente, algunas cosas nunca cambian. La credibilidad del mensajero afecta la credibilidad del mensaje. Pablo tuvo que declarar claramente que pertenecía a Dios antes de poder hablar del Evangelio que procede de Dios. Esto es realidad también en la actualidad, ¿no es así? Todos nosotros hemos sido llamados a compartir las alabanzas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tal como nos dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos hemos sido llamados mensajeros de Dios. Pero, ¿qué tipo de credibilidad damos con nuestra manera de vivir? Tal como dijo un autor, usted es la única Biblia que muchos van a leer. ¿Qué revela su testimonio acerca del Evangelio? Entonces, en primer lugar, dijimos la introducción y se muestra el apóstol de Dios. Después, el Evangelio de Dios. Ahora, después de presentarse a sí mismo como un apóstol de Dios, Pablo nos presenta el Evangelio de Dios en los versículos 2 al 17. Pablo escribe en el versículo 1 que él fue llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En otras palabras, Pablo quiere dejar en claro que este no es un mensaje que él inventó, sino que es simplemente un mensaje que debe de entregar. La palabra Evangelio, en el idioma griego, significa, literalmente, buenas noticias. Así que uno puede traducir esta frase del versículo 1 como Pablo, apartado para dar las buenas noticias, cuya fuente es Dios. ¿Cuál es la peculiaridad de estas buenas noticias? ¿Qué las hace únicas? ¿Qué las hace tan buenas? Las buenas noticias son que alguien conquistó al enemigo más grande de la humanidad, o sea, la muerte. Jesucristo fue el Mesías auténtico, el cual había sido profetizado por siglos. Según los próximos versículos del capítulo 1, Jesucristo autentificó su legitimidad como Mesías al resucitar de los muertos. Los judíos habían experimentado varios casos en los que personas decían ser el Mesías. Uno de ellos fue un llamado Teudas, y Teudas juntó a varios seguidores con su enseñanza y predicación. Él le dijo a los judíos en una oportunidad que tenía el poder de partir las aguas del río Jordán. Él se dirigió con sus seguidores hasta las orillas del Jordán, y después de predicar un sermón, golpeó las aguas con una vara. Nada sucedió. Las golpeó nuevamente, y tampoco pasó nada. Después de unos cuantos intentos, la gente se fue, y Teudas, en su desgracia, se fue al exilio. Simón el Mago, ese hombre mencionado en el Libro de los Hechos, en el capítulo 8, intentó comprar el Espíritu Santo de Dios, y es otro individuo que dijo ser el Mesías. Según la tradición histórica, él creía tener poderes sobrenaturales y proclamaba que era el Mesías. Él fue, en una ocasión, al pináculo del templo donde Jesús había sido tentado por el diablo, y saltó al vacío citando el Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y ese fue el último versículo que él citó. Murió con el impacto. Los judíos aún aguardan al Mesías. Hace unos pocos años atrás, el rabí Snerson había sido proclamado por muchos como el verdadero Mesías. Decían que había sanado enfermos y proclamado varias predicciones acerca del futuro que, en teoría, se habían hecho realidad. Sus seguidores decían que Moisés fue el primer redentor y que el rabí era el último. Inclusive, después de una embolia que este rabí sufrió a los 91 años de edad, la cual lo dejó parapléjico, se estima que unos 300.000 judíos creían que él era el Mesías. No mucho tiempo después, él murió y su tumba es visitada hasta el día de hoy por judíos fieles que creen que va a resucitar. ¿Es de sorprenderse, entonces, que Pablo entregue la próxima parte del Evangelio separando a Jesucristo de todos los demás? El Evangelio de Dios está basado en un fundamento seguro de varias verdades. La verdad primordial, tal como lo dice Pablo en el versículo 4, es que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nadie visita la tumba de Jesús deseando que esté vacía. Nadie va y deja flores en su sepulcro esperando que algún día el cuerpo de Cristo resucite de alguna manera. Entonces, el primer punto que vemos es la introducción del Evangelio. El segundo, el veredicto inclusivo del Evangelio. Romanos 1, del 18 al capítulo 3, 20. Tome nota. El segundo punto más importante en nuestro estudio de Romanos fue el veredicto inclusivo del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahora hay dos puntos acerca del Evangelio que ofenden al incrédulo. Cuando uno testifica, necesita tener en cuenta que la persona que no se ha arrepentido va a reaccionar ya que se sentirá ofendida. Tome nota dentro de este punto la demanda exclusiva del Evangelio. Un punto del Evangelio que ofende a los incrédulos es la demanda exclusiva del Evangelio. Este es el hecho de que Jesucristo dice en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es sorpresa, entonces, que Pedro llame a Cristo la piedra de tropiezo y roca que hace caer en 1 Pedro 2, 8. Entonces, la demanda exclusiva del Evangelio nos menciona el veredicto inclusivo del Evangelio. El cristianismo no sólo es ofensivo a causa de su demanda exclusiva del Evangelio, sino que en segundo lugar, a causa de su veredicto inclusivo del Evangelio. Para ponerlo en otras palabras, y de manera un poco más sencilla, en todo el mundo y en cualquier época de la historia de la humanidad, hay un pecador. Y en el curso de tres capítulos, Pablo va a revelar que todos son pecadores y culpables, y que necesitan un Salvador. Allí, a través del estudio, desarrollamos la culpabilidad del hombre inmoral. Pablo, bajo la brillante inspiración del Espíritu Santo, va a comenzar con la culpabilidad de los pecadores más obvios. Él da una lista al final del capítulo 1. Son personas culpables, tal como lo son los ladrones, asesinos, personas llenas de injusticia. Y Pablo, hasta nos sorprende en la lista con cosas como personas arrogantes y murmuradores. Sin embargo, en la gran mayoría, cuando uno lee el capítulo 1, bien puede decir, sí, estas personas claramente son pecadoras. De hecho, uno se compara con esas personas y llega a la conclusión que es bastante bueno, por así decirlo. Pero, no solo muestra la culpabilidad del hombre inmoral, sino también la culpabilidad del hombre moral. Ahora, ni bien uno pronuncia palabras en contra del hombre inmoral, Pablo pasa a mencionar en el capítulo 2 la culpabilidad del hombre moral. En el capítulo 2, versículos 1 al 16, Pablo anuncia la condenación de la gente que jamás pensaría que está en problemas con Dios. Se trata del buen vecino, de esa persona que sobresale en la comunidad, el que provee, o la persona con buena reputación, que es voluntaria en el hospital, que ayuda a los que no tienen casa. Esta persona nunca fue a la cárcel, ni siquiera pisó una comisaría. También es alguien que asiste a la iglesia. Pablo está escribiendo a esta altura a todos los que tienen una aureola. Son las personas que leen el capítulo 1 acerca de las perversiones del hombre inmoral y la degradación de la sociedad depravada y piensan de esta manera. Estas personas del capítulo 1 necesitan salvarse. Yo no. Yo llevo un buen puntaje con Dios. Trato de vivir siempre según la regla de Dios. Sin embargo, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, Pablo escribe, Así que adivine qué. El hombre moral sabe en secreto, en su corazón, que ha violado la ley de Dios. Sabe que ha pecado y su corazón alterna, dice Dios, entre defenderse a sí mismo y acusarse a sí mismo. Usted trabaja junto a esa persona. Vive tal vez en la casa de al lado. Va a la misma escuela. Por afuera defienden su bondad, pero en los corredores de su conciencia culpable hay voces que le dicen, Tienen secretos. Tienen secretos. Pero ahora comencemos con la culpabilidad del hombre religioso. Por favor, tome nota. La culpabilidad del hombre religioso. Sin embargo, Pablo no concluye allí, ya que sigue con la categoría que seguramente va a sorprender a muchos. En Romanos, capítulo 2, versículos 17 hasta el capítulo 3, versículo 8, No sólo el hombre inmoral y el hombre moral son condenados, sino que el hombre religioso también. Usted pensará, no, el hombre religioso no. Sí, claro que sí. El hombre religioso también. De hecho, esta es probablemente la categoría más grande de los condenados. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente religiosa. Son religiosos ante los hombres, pero no están bien con Dios. Ese es el problema. El hombre religioso inventa una religión que le permita tener el control de su vida, en la cual él sólo actúa como deidad. La religión previene que el hombre piense que necesita arrepentirse de sus pecados ante Dios. La religión y las búsquedas espirituales son unas de las distracciones más populares que tiene la humanidad. Fíjese en internet, entonces, y encontrará todo tipo de religiones y creencias para todos los gustos. Es una manera en la que todos pueden sentirse cómodos creando a Dios a su propia imagen. La semana pasada puse en el buscador de internet palabras como espiritualidad, religión y fe. Los resultados fueron páginas con los siguientes títulos. Estos son algunos de los títulos que aparecieron allí. Cuando puse en el buscador de internet espiritualidad, religión y fe. Engañados, pensando que el camino que han escogido es el camino correcto, estas personas religiosas están buceando en las aguas de la religiosidad. Sin embargo, están buceando en la dirección equivocada y eventualmente se van a quedar sin oxígeno y se van a ahogar. Están ignorando las burbujas, o sea, están rechazando la Biblia. Hace poco leí un artículo en una revista que revelaba un acontecimiento que sucedió en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en el año 1647. A sólo 17 años de ser establecido como colonia inglesa, este estado promulgó una ley que se llamaba la Ley del Viejo Engañador. Esta ley pasó a ser la base para las escuelas públicas. Esa ley decía esto. El proyecto más importante del antiguo engañador Satanás es el de mantener alejado al hombre del conocimiento de las Escrituras. Por ende, se ordena que cada poblado que tenga 50 hogares o más escoja a una persona para que enseñe las Escrituras a los niños. Qué tremenda ley, ¿no? ¿Se imagina algo así en la actualidad? ¿Que alguien ordene que se enseñen las Escrituras en las escuelas del Estado para proteger a los hombres del engañador? Entonces, hasta ahora vimos, en el capítulo 1, Pablo explica la culpabilidad y la pecaminosidad de la gente inmoral. En el capítulo 2, él describe la culpabilidad y pecaminosidad de la gente moral. En el capítulo 3, hace una crónica de la culpabilidad y pecaminosidad de la gente religiosa. Pero avancemos. Ahora se va a mencionar la culpabilidad de toda la humanidad. Pablo concluye en Romanos 3, versículos 9 al 20, con la última pincelada de inspiración divina, que toda la humanidad es culpable. En el versículo 19 lo resume de la siguiente manera. Cuando uno llega a este punto, al final del capítulo 3, después de leer 83 versículos en total, uno es guiado a lo que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, está indicando que uno debe de decirle a Dios. ¿Qué es lo que le debemos decir? Soy culpable, soy un pecador. ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿Hay alguna esperanza? Pablo responde, sí, absolutamente. Y pasamos a la verdad iluminadora del Evangelio. Este es el otro punto. La verdad iluminadora del Evangelio. Romanos 3, 21 al 4, 25. En Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25, Pablo comienza a explicar la próxima sección clave, y esa es la verdad iluminadora del Evangelio. Dentro de este punto, anote la doctrina de la justificación. Pablo va a explicar la doctrina de la justificación. Él escribe en el capítulo 3, versículo 28, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La verdad iluminadora del Evangelio es que la justificación es por la fe y sólo por fe. Habiendo explicado esta verdad, Pablo ahora va a ilustrarla. Su ilustración de las justificaciones por medio de las vidas imperfectas e infieles de David y Abraham. Estos fueron dos hombres que fueron salvos no porque a Dios le caían bien. No porque era uno el rey y más grande de Israel y el otro el patriarca. No, no porque se lo merecían y no porque se lo ganaron. Fíjese en el capítulo 4, versículo 5. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Entonces se menciona esa ilustración de la justificación y más adelante va a haber actos innecesarios para la justificación. Pablo, a continuación, en esta sección, explica que uno no es redimido o justificado a través de completar obras religiosas o conformarse a rituales religiosos o cumplir con ciertas reglas. Con eso llegamos al final del capítulo 4. Bueno, vamos a estudiar la herencia del Evangelio, la relación del israelita con el Evangelio y la influencia del Evangelio en el creyente y por medio del creyente. Tomo nota que vamos a estudiar hacia adelante la herencia del Evangelio, la relación del israelita con el Evangelio y la influencia del Evangelio en el creyente y por medio del creyente. Bosquejo de Romanos 1 al 4. Permítame darle un breve bosquejo a manera de repaso de esta serie de estudios de Romanos de los capítulos 1 al 4 que son los que hemos visto. Es un breve bosquejo. Créalo o no, uno puede resumir todos los estudios anteriores en tres declaraciones. Quizás usted pueda escribirlas en el margen de la Biblia como le dije anteriormente. Uno, tome nota, el Evangelio de Dios. Va desde Romanos 1, versículo 1 al 17. Allí dentro de ese punto 1 puede anotar A, Dios lo creó, B, Pablo lo proclamó. Vamos al punto 2. La culpa de la humanidad. Va desde Romanos 1, 18 al capítulo 3, 20. Dentro de ese punto 2 anote A, nadie tiene excusa, B, nadie es inocente del pecado. Punto 3, después se lo vuelvo a repasar si lo quiere. Punto 3, el regalo de la salvación. Va desde Romanos 3, 21 al 4, 25. Dentro del punto 3, la letra A, la gracia de Dios es nuestra única esperanza. La gracia de Dios es nuestra única esperanza. Y punto B, las justificaciones por la fe y solo por fe. Se lo repito. Un breve bosquejo, tal vez no pudo tomar nota, lo dije muy rápido. Se lo vuelvo a repetir. Punto 1, el Evangelio de Dios. Romanos 1, versículos 1 al 17. Punto A, dentro de este punto 1, Dios lo creó, punto B, Pablo lo proclamó. Punto 2, la culpabilidad de la humanidad. Romanos 1, versículo 18 al 3, 20. Sub punto A, nadie tiene excusa. Sub punto B, nadie es inocente del pecado. Y el tercer y último punto que le mencioné, el regalo de salvación, está en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 4, 25. Sub punto A, dentro de ese punto 3, la gracia de Dios es nuestra única esperanza. Y sub punto B, las justificaciones por la fe y solo por fe. Espero que quede claro, espero que tome nota de esto y lo anote allí, tal vez, en algún papel, en algún bosquejo que usted tenga a mano del libro de Romanos. La esperanza que tenemos no está depositada en nosotros, sino en nuestro Señor y Redentor. Esa es la gran noticia, la buena noticia del Evangelio. Hay culpa, pero no olvide, hay un regalo. Tal como leemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo también va a escribir en Romanos 5, 8, siendo aún pecadores, siendo nosotros aún pecadores. Y esto es literal, mientras estábamos pecando, significa Cristo murió por nosotros. Así es el amor de Dios para con nosotros. Déjeme concluir de alguna manera con una ilustración de Romanos capítulos 1 al 4. Si con una ilustración pudiera resumir el Evangelio de Dios, la culpabilidad del hombre y el regalo de la salvación, lo haría con esta siguiente ilustración. Aquí en mi mano tengo un billete de 20 dólares. ¿Lo quiere? Este billete tiene el valor de 20 dólares. ¿Cree que realmente se lo voy a dar? Asumiendo que sí, ¿lo tomaría? Lo voy a poner en el suelo y lo voy a pisotear con mi zapato. Ahora, ¿cuánto vale? Sigue valiendo 20 dólares. Ahora lo que voy a hacer es arrugarlo todo, presionándolo con mi mano. ¿Cuánto vale ahora? Sigue valiendo 20 dólares. Ahora me voy a soplar la nariz con el billete. ¿Cuánto vale? Sigue valiendo 20 dólares. ¿Aún lo quiere? Es suyo. El valor del alma humana es tan precioso que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajaron en un plan. Lo planearon antes de la fundación del mundo y decidieron que el Hijo moriría para redimir a los hombres caídos que se arrepintieran y creyeran. No importa cuán roto, cuán sucio esté, El Hijo de Dios murió para redimirlo. No importa lo que le haya sucedido, mi amigo, no importa lo que haya hecho con su vida, usted jamás perderá su valor ante los ojos de Dios. Para Él, usted no tiene precio. El Evangelio significa que uno es culpable, pero hay un regalo. Si usted admite su pecado, se arrepiente y le pide a Cristo que lo salve, entonces no importa el estado en que usted se encuentre. Él va a perdonarlo, lo va a aceptar y lo va a hacer su Hijo para siempre. Romanos capítulos 1 al 4 nos habla de El Evangelio de Dios, la culpabilidad de la humanidad y el regalo de salvación. Le pregunto, ¿ya aceptó este regalo de salvación que Dios está ofreciendo a la humanidad? ¿Ya usted es salvo completamente? Si usted tuviese que morir en este momento, ¿podría entrar a la presencia de Dios? Si Dios le preguntaría a usted, ¿qué hizo para que le deje entrar en el cielo? ¿Usted qué le diría? ¿Que ya aceptó a Cristo como Salvador? Ojalá que eso sea. No hay otra manera. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios el Padre si no es a través de Cristo. Usted tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. No hay obra, no hay hecho, no hay religión que nos puedan llevar a Dios el Padre. Solamente a través de Jesucristo. A través de la obra que Él hizo allí en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, pero resucitando al tercer día para nuestra justificación. Así que le animo, tome la mayor decisión que usted puede tomar, y es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Le ruego que ore a Dios allí donde usted en este momento nos está escuchando. Ore a Dios, pídale perdón por sus pecados, y acepte a Cristo como su Salvador personal. Que así sea.